¿Por qué en el cine y los audiovisuales siempre nos vamos muy a lo extranjero, a lo europeo, a lo gringue? O sea, mi vida como que aquí no hubiera historias que contar, como que aquí no hubiera cineastas, no hubiera videoartistas. Hay una persona en México que le debemos un shingo, un shingo. Considerada pionera del videoarte, una artista multifacética que sea de todo. Que expuso alrededor del mundo y básicamente revolucionó los audiovisuales en México. Estoy hablando de la Pola Vice. Adelantadísima para su época y más en México, usaba la televisión como medio artístico. Incluso cuando se iba a graduar de comunicación dijo, no, yo quiero que pongan teleasta en lugar de licenciar en comunicación. Y yo digo, güey, Pola, yo también te entiendo que eso tener un título en comunicación es broma. En su obra podemos ver la constante presencia del cuerpo femenino como figura principal. Al natural, al desnudo, sin idealizar. Juega con estos soniditos que la gente Z va a decir, ay, qué vintage. Para transmitir poéticas imágenes sumamente personales. Y si quieres saber más de esta gran artista, te recomiendo ir al estreno del documentar Pola Vice hecho por Alejandra Arrieta. Así apoyas la memoria histórica de la Pola Vice y apoyas a una nueva documentalista mexicana.